Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que estamos viendo, si recordáis, el tema de la programación genérica. Vimos en los vídeos anteriores qué era una clase genérica, cómo crear nuestras propias clases genéricas, y vamos a abordar en este vídeo, pues, qué son los métodos genéricos y cómo crear nuestros propios métodos genéricos. Así que vamos a ello. En los vídeos anteriores, si recordáis, creamos una clase genérica denominada pareja que recibía, pues, que tenía un argumento de tipo, y vimos cómo esta clase genérica se adaptaba a los diferentes objetos que podíamos ir creando, ¿no? Y después, por supuesto, también sus métodos se iban adaptando. Bien, pues, vamos a ver en este vídeo cómo crear un método genérico que sería lo mismo que una clase genérica, pero en método. Un método genérico, pues, es aquel que se adapta, o que podemos utilizar, mejor dicho, con cualquier tipo de objeto. Eso sería un método genérico. Los métodos genéricos no tienen por qué estar creados, construidos dentro de clases genéricas. Los métodos genéricos pueden estar construidos dentro de clases ordinarias o dentro de clases genéricas. En ese sentido, lo podemos crear donde queramos. Voy a cerrar el archivo de la clase que creamos en el vídeo anterior, y vamos a ver en funcionamiento, con un ejemplo muy sencillo, como siempre, que es un método genérico. Para ello, pues, tengo este archivo que veis en pantalla preparado, en el cual, pues, como siempre, tenemos una clase principal con su método main, y luego tenemos, a continuación, una clase a la cual he denominado mis matrices. Esta clase que he denominado mis matrices va a ser la que tenga en su interior un método genérico, que va a hacer una tarea muy sencilla. En principio, ese método genérico nos va a devolver un string, una cadena de texto que nos va a decir, pues, la longitud que tiene un array que le pasemos por parámetro a ese método genérico. La ventaja, al ser un método genérico, es que va a poder recibir, pues, cualquier tipo de array. Es decir, un array, por ejemplo, de tipo string, un array de tipo date, un array de tipo empleado, etc. ¿No? Siempre nos va a decir la longitud, el número de elementos que tiene ese array que le pasamos por parámetros. Ya sé que esto, pues, no es necesario hacerlo con métodos genéricos, pero es un ejemplo sencillo para que se entienda la sintaxis y la mecánica de funcionamiento de los métodos genéricos. Así que vamos a ello. Bueno, pues, en primer lugar, para crear un método genérico, lo que hay que hacer, evidentemente, es meternos dentro de la clase y comenzar a definirlo. Vamos a decir que este método es public para que sea accesible desde otras clases. Vamos a decir que es static para convertirlo en un método de clase y, de esta forma, no necesitar una instancia perteneciente a la clase mis matrices para poder utilizar el método. Y ahora, pues, aquí viene la novedad. Cuando estás construyendo un método genérico, lo que tienes que hacer, al igual que ocurría con las clases, es, entre paréntesis angulares, especificar el argumento de tipo. Y ya sabéis, tal y como hablamos en vídeos anteriores, la nomenclatura que tienen estos argumentos. Luego, entonces, le voy a decir, por ejemplo, t. A continuación, el tipo de dato que va a devolver. Pues, acabo de mencionar que este método genérico va a devolver un dato de tipo string y luego, como siempre, pues, el nombre del método. Y, en este caso, como el método va a recibir, pues, un argumento de tipo array, pues, tendremos que indicarlo también dentro de los paréntesis. Al método lo voy a llamar, por ejemplo, getElementos y vamos a decir que este método va a recibir por parámetro un array. Pero, claro, tengo que especificar el tipo de este array. Entonces, como le vamos a pasar un array genérico, en principio yo no sé si le vamos a pasar un array de strings, un array de empleados, un array de fechas, etcétera, se lo indicamos nuevamente de esta forma, utilizando el argumento de tipo. Abriríamos la llave del método y el método se cierra. Evidentemente, nos marca un error porque hasta que no le digamos que tiene que devolver con el return correspondiente, pues, no nos quitará ese error, ¿no? Pero, en principio, sería así de sencillo. Hay que indicarle al método que es un método genérico con los corchetes angulares y el argumento de tipo y luego, pues, el nombre y el argumento que va a recibir. En este caso, no sabemos exactamente, pues, qué tipo de array va a recibir, pues, lo tenemos que indicar de esta forma. Si fuera un método normal que recibe un argumento, un array de tipo string, pues, donde está la t pondríamos un string para aquellos que no lo veáis claro, ¿no? Y ahora, bueno, pues, para indicar la longitud del array que le pasamos por parámetro con una cadena de texto, pues, simplemente pondríamos algo así, return, abrimos comillas, el array tiene, vamos a poner un mensaje sencillo también, y esto lo concatenamos con a.length. ¿Qué es a? Pues, a es el array que le estamos pasando a este método y length, pues, ya conocemos para qué sirve, ¿no? Esta propiedad length nos devuelve la longitud del array y esto lo concatenamos, a su vez, pues, con otro array que diga elementos. De tal forma que nos dirá el array tiene siete elementos, el array tiene tres elementos, etcétera. Y ya está, sería así de sencillo. Más sencillo no lo puedo crear, ¿no? Y ahora, pues, vamos a utilizarlo. Luego, entonces, lo que haremos es irnos a la clase principal y este método, pues, como es genérico, debería de funcionar con cualquier tipo de array, siempre que no sea un array de datos primitivos, tiene que ser un array de objetos. De esto también hemos hablado en los vídeos anteriores. Luego, entonces, nos metemos en el método main y aquí, pues, vamos a construir, por ejemplo, un array de strings. Pues, nada, string, ¿cómo le llamamos a este array? Vamos a llamarle, por ejemplo, nombres y le decimos, pues, que esto va a ser igual a una serie de nombres. Pues, por ejemplo, José, María y Pepe. Luego, entonces, en este caso, pues, me tendrá que decir que la longitud es tres, porque tiene tres elementos, ¿no? Bien, pues, el array está creado. Ahora, vamos a pasarle al método genérico este array nombres por parámetros para que nos devuelva, pues, la longitud. Y eso, evidentemente, lo tenemos que imprimir por consola. Voy a hacer una cosa, aunque no sería necesario este paso intermedio, que voy a hacer ahora mismo, pero es para que lo veáis claro. Vamos a crear una variable de tipo string, a la cual voy a llamar elementos, donde guarde, pues, la longitud de este array, ¿no? Entonces, le digo string elementos, sería igual a mis matrices, punto, el método es estático. Luego, entonces, estamos obligados a utilizar el nombre de la clase. Get elementos, aquí me sale en el asistente de Eclipse, y aquí ya me está pidiendo que le pase por parámetros este array. Luego, entonces, aquí le ponemos nombres. Bien, encontraréis, si os tomáis la molestia de consultar, pues, algún otro tutorial, algunos libros que hay por ahí, encontraréis que en muchos de ellos, a la hora de llamar al método, en este caso, get elementos, también indican con paréntesis angulares el tipo de dato que le vamos a pasar por parámetro a este método. En este caso, sería un string. Esto, pues, también sería correcto, aunque podemos ignorar esta instrucción, ya que el compilador de Java sabe exactamente, al pasarle el parámetro de tipo string, el dato que tiene que manejar. Entonces, bueno, pues, yo acostumbro a no ponerlo, pero que si lo encontráis en la llamada al método, pues, que sepáis que es una instrucción, digamos, redundante, ¿no? Que se puede ignorar. Y, bueno, pues, una vez que hemos hecho esto, ya solamente nos queda imprimir en consola, pues, elementos, ¿no? Lo podríamos haber hecho directamente todo dentro del System of Print, por supuesto, pero, bueno, para que lo vierais un poco más claro, lo he hecho en dos pasos. Ahora, después, en la siguiente prueba, lo haremos directamente en el System of Print. Hay que decirle aquí que imprima elementos, ¿no? Una vez hecho todo esto, pues, si ejecutamos el programa, nos tiene que decir que el array tiene tres elementos, ya que así es, ¿no? Luego, entonces, pulsamos en el Play, y, efectivamente, como podéis ver en consola, pues, así nos lo indica. La ventaja de que sea un método genérico, pues, viene con la siguiente prueba que vamos a hacer. Vamos a crear un array diferente. Por ejemplo, un array de empleados, ¿no? Recordamos, tengo en este mismo paquete, en el que estoy trabajando de clases propias, la clase empleado con la que ya hemos trabajado otras veces, ¿no? No vamos a verla porque, como digo, hemos trabajado varias veces. Es una clase sencilla. Construye objetos de tipo empleado. Estos objetos de tipo empleado tienen un nombre, una edad y un salario. Bueno, pues, vamos a crear un array con objetos de este tipo, y vamos a ver cómo, efectivamente, el método genérico también nos va a devolver la longitud de este array, que le vamos a pasar por parámetro, ¿no? Luego, entonces, aquí yo haría lo siguiente. Empleado. ¿Cómo llamamos a este array? Pues, lista empleados, por ejemplo. Es igual, y ahora, pues, abriríamos la llave, y aquí tendríamos que instanciar esos objetos de tipo empleado. Entonces, voy a hacer lo siguiente. New empleado. Y aquí, como hemos visto, hay que pasarle un nombre, una edad y un salario. Pues, Ana, edad, 45, salario, 2.500. Y ahora, bueno, pues, habría que insertar otro. Para tener varios, voy a hacer lo siguiente. No me voy a tomar la molestia ni siquiera de cambiar los datos, porque para esta prueba no es necesario. Lo que voy a hacer es copiar esta instrucción, y, pues, debajo, para que lo podáis ver mejor, lo copio nuevamente, y otra vez, y otra, y otra. Ya sé que todos los empleados tienen el mismo nombre, pero en este caso nos da exactamente igual. Aquí falta, detrás de la llave del cierre del array, un punto y coma. Luego, entonces, en este caso, tiene 5 elementos, ¿no? Bueno, pues, una vez que hemos hecho esto, toca, a continuación del array, llamar nuevamente al método y decir que imprima en consola los elementos, ¿no? Luego, entonces, vamos a hacerlo directamente todo dentro del System.outPrint. Pues, System.outPrint, nombre de la clase, mis matrices, punto, y ahora, pues, el método, getElementos. Y le paso por parámetro, lista de empleados, que es el array, ¿no? Bueno, la cosa está, la magia, como me gusta decir a mí, pues, está en que, en esta ocasión, le estamos pasando, por parámetro, un objeto de tipo empleado. Es decir, esto es un array de tipo empleado. Mientras que antes, en esta otra instrucción, le hemos pasado, al mismo método, un array de tipo string. Entonces, la característica del método genérico es que se adapta a los diferentes tipos de objetos que le estamos pasando por parámetros. Esa es la historia, ¿no? Gracias al argumento de tipo que hemos definido en el método genérico. Bueno, pues, hecho esto, si pulsamos en el Play, pues, efectivamente, me dice que el primer array tiene tres elementos, el que hicimos antes, y el que acabamos de construir, pues, tiene cinco elementos. Y así, pues, con todos los array de objetos que quisierais crear. Básicamente, pues, esta sería la forma de crear métodos genéricos. Lo que ocurre es que este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Cuando alguien, pues, construye un método genérico un poquito más elaborado, ¿no? Que haga algo más, los métodos genéricos pueden encontrarse con problemas. Problemas derivados, precisamente, de que podemos pasarle por argumento un objeto de cualquier tipo, ¿no? Y eso nos puede llevar a problemas. Entonces, bueno, pues, esos casos también tienen su solución. Vamos a ver un ejemplo, que es como mejor se entiende todo esto. Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión, pues, es crear un método genérico que lo que va a hacer es decirnos, en el array que le pasemos por argumentos, pues, cuál es, por ejemplo, en el caso de ser un array de strings, cuál es el elemento menor ordenado por orden alfabético. Es decir, en este caso que, por ejemplo, le hemos pasado José, María y Pepe, pues, vamos a crear un método genérico que me diga que el elemento menor es José. Porque si ordenamos por orden alfabético este array, primero iría José. Mira, lo he colocado bien, pero no lo he hecho a propósito. Alfabéticamente, primero iría José, luego María y luego Pepe. Pero si invertimos el orden, pues, de igual forma me tiene que decir, en este caso, que es José, ¿no? Si le pasamos, por ejemplo, un array de fechas, pues, me tendría que devolver la fecha menor. Y así con diferentes arrays que le podamos pasar. Siempre nos va a devolver este método el elemento menor del array que le pasamos por argumentos. ¿Y eso cómo lo haríamos? Voy a reutilizar código. Para empezar, voy a borrar, pues, mira, voy a dejar el array de nombres, pero el que sí voy a borrar va a ser el array de empleados que hemos creado antes, ¿no? Y nos vamos a centrar en el método genérico y lo vamos a reconstruir. Para que este método pueda devolverme esto que estoy mencionando, el elemento menor, pues, lo que tenemos que hacer es decirle, igual que antes, que tiene que ser public, static, que va a recibir un argumento de tipo. Hasta aquí ninguna novedad. Sin embargo, ahora no me va a devolver un string, no me va a devolver un mensaje. Lo que me va a devolver es el elemento del array que sea menor. En este caso, pues, por ejemplo, como os acabo de mencionar, José. ¿Y eso es un dato de qué tipo? Bueno, pues, el elemento, sería nombres de dos o nombres de tres, el elemento en concreto sería, precisamente, el argumento genérico que le estamos pasando por parámetro. Luego, entonces, en este caso, hay que indicarle a este método que el dato que va a devolver, precisamente, es un dato genérico. Es decir, si yo te paso un string, me tienes que devolver un string, ¿de acuerdo? Pero si te paso un date, una fecha, me tienes que devolver un date. Y si te paso, por ejemplo, un empleado, pues, me tendrás que devolver un empleado, ¿no? Entonces, en este caso, hay que decirle que me tiene que devolver un genérico. El resto del método, pues, puede quedarse exactamente como está. Casi mejor que cambiamos el nombre del método, incluso, en vez de getElementos, vamos a llamarle, por ejemplo, getMenor. Y el nombre queda, pues, mucho más indicativo. Y una vez que hemos hecho todo esto, pues, empezamos a construir el método. Entonces, para empezar, le voy a decir que si el array que le pasamos por parámetro está vacío, o tiene una longitud cero, pues, que este método no devuelva nada. Y eso se lo hacemos de la siguiente forma. If a, es decir, si el array es nulo, o el array es igual a cero, a.length es igual a cero, pues, entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es devolverme un null. ¿Vale? Y con eso nos evitamos los posibles errores al pasarle arrays nulos y cosas por el estilo. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es utilizar el método compareTo, que ya hemos hablado de este método en algunos vídeos anteriores del curso, y que lo que hace es comparar los elementos de un array unos con otros para devolvernos cuál es el menor, si son iguales o si es mayor. Ya hemos visto, como digo, este método a lo largo del curso, pero creo que vendría muy bien verlo de nuevo en la API para que veáis qué es lo que va a hacer este método. Aquí tenemos la API y veis cómo tenemos el método compareTo, y además, bueno, pues, fíjate que me dice que el método compareTo va a recibir un argumento de tipo también, lo que hace es comparar este objeto con otro especificado y los ordena, más o menos, y nos devuelve un dato de tipo entero. Lo primero que tenemos que saber es que este método pertenece a la interfaz comparable, eso en primer lugar, ¿no? Y luego, bueno, pues, si pulsamos en el método, en la API, nos lleva a la descripción y aquí está lo importante para que veáis bien qué es lo que hace exactamente, ¿no? Nos dice que compara un objeto, este objeto dice que estamos analizando en un momento en concreto, con otro objeto y los ordena, devuelve un número negativo entero, devuelve cero, o devuelve un entero positivo, si el objeto es menor, igual o mayor que el objeto especificado. Es decir, compara dos objetos y si el objeto que estamos evaluando en ese momento, al compararlo con otro, pues este método nos devuelve un número negativo, quiere decir que el objeto es menor que el que estamos comparando, si devuelve un cero, quiere decir que los dos objetos son iguales, y si devuelve un número positivo, pues quiere decir que el objeto que estamos comparando es mayor, ¿no? Y como digo, muy importante, este método pertenece a la interfaz comparable. Entonces, sabiendo todo esto, pues volvemos nuevamente a nuestro código y ahora, pues yo aquí haría lo siguiente. Para empezar, voy a crear una variable donde almacenar el valor mínimo, el elemento menor. Es decir, estamos comparando dos objetos genéricos entre sí, no sé si van a ser strings, no sé si van a ser objetos de tipo fecha, y los estamos comparando entre sí. Y necesito almacenar en una variable, pues cuál es el menor. Y eso lo haría de la siguiente forma. Tiene que ser una variable de tipo genérico, luego entonces t, a la variable, pues la voy a llamar, por ejemplo, elemento menor. Y ahora, pues voy a decir, para empezar, que este elemento va a ser, en principio, el que está dentro de la posición cero del array que te estoy pasando. Ya sé que puede que sea el menor o puede que no, pero de momento se lo decimos de esta forma. Y una vez que hemos hecho esto, recorremos el array, que le hemos pasado por parámetros a este método, con un bucle for, y se lo decimos de la siguiente forma. For int i igual a 1, mientras que i sea menor que la longitud del array, a punto length, pues me incrementas el array de 1 en 1, ¿no? Como siempre. ¿Por qué empiezo a recorrer el array desde la posición 1 y no desde la posición 0? Pues porque la posición 0 ya la tengo almacenada ahí dentro, en elemento menor. Entonces, ahora se trata de que compare este elemento con el siguiente, que va a ser el que está en la posición 1. Aquí abriríamos la llave del bucle for, y ahora, pues aquí, podríamos hacer algo como lo siguiente. Si lo que tengo almacenado en elemento menor, es decir, si elemento menor es punto, compare tu, aquí el asistente no nos va a ayudar, porque, claro, esto es un tipo genérico, y ahora veremos el por qué. Compare tu, es decir, si comparamos este elemento con el que está en la posición i del array, es decir, con a de i, puede ser que esto necesitéis mirarlo detenidamente para digerirlo bien. Bueno, pues si esto es mayor que 0, quiere decir que este elemento, el que estamos evaluando en este momento, pues es mayor, ¿no? Luego, entonces, en este caso, aquí, dentro de este if, le diríamos que elemento menor es igual, pues al que estemos evaluando en este momento, es decir, a a de i. Vamos a intentar explicarlo, no me gustaría que aquí os aburrierais o os perdierais, ¿no? Decía, estoy examinando este elemento, el que tengo aquí guardado, que en principio es el que está en la primera posición, lo estoy evaluando con este otro. Cuando el código entra por primera vez en este bucle, realmente estoy evaluando a de 0, ¿con qué? Pues con a de 1. ¿Y por qué con a de 1? Pues porque acabamos de entrar en el bucle for. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos comparando estos dos objetos. De tal forma, que si le digo que el resultado de esta comparación de este, el elemento this, al que hacía referencia la API de java, con este, nos da un número positivo, pues esto quiere decir que este es el menor. Y así se lo decimos, ¿no? Elemento menor igual a a de i. A la siguiente vuelta de bucle, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es comparar elemento menor, que ahora era a de 1, con el siguiente, la i se ha incrementado, con a de 2, ¿no? Y así sucesivamente. De tal forma, que al salir de este bucle for, tendremos dentro de elemento menor, sin duda, pues al elemento menor, si es texto, por ejemplo, alfabéticamente ordenado, empezando por la a, y si fueran fechas, pues la fecha menor. Y estará almacenado, como digo, dentro de esta variable de tipo objeto, y que en principio es un objeto genérico. Luego entonces aquí, esta sería la llave del cierre if, esta sería la llave del cierre del for, al salir del for, le diríamos return elemento menor. De esta forma, entonces, pues aquí le estamos diciendo al método que nos tiene que devolver un elemento, ¿de qué tipo? De tipo t, elemento menor, que es donde estamos almacenando el elemento menor, y así se lo hemos dicho al método. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, es que nos está marcando Eclipse, un error en compareTú, ¿y por qué nos marca Eclipse este error? Bueno, pues por lo que hemos visto antes en la API, este método pertenece, como hemos visto hace un instante, a la interfaz comparable. ¿Y eso qué implica? Pues implica que los objetos que utilicen este método tienen que implementar la interfaz comparable. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo le indicamos que nuestros tipos genéricos deben implementar la interfaz comparable? Pues en la definición del método, debemos decirle, donde hemos especificado que este método va a manejar datos de tipo genérico, extends comparable, y no implements, sino extends. De esta forma, fíjate cómo desaparece el error que nos marcaba Eclipse. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Pues porque nos obliga a que todos los argumentos que le pasemos a este método genérico, todos los argumentos tengan que ser objetos que implementen la interfaz comparable. ¿Y por qué debe ser así? Debe ser así porque, por ejemplo, un objeto de tipo empleado no implementa, porque esta clase la hemos creado nosotros, no implementa la interfaz comparable. A no implementar esta interfaz, no podemos usar el método compareTú. Daría un error. Sin embargo, la clase string, si consultáis en la API, pues veréis que sí implementa la interfaz comparable, también la clase date, y también la clase, por ejemplo, Gregorian Calendar, que ahora después os pondré un ejemplo. Estas clases, todas ellas, implementan la interfaz comparable, y eso me va a permitir pasarle a este método, pues argumentos de tipo string, date o Gregorian Calendar, pero nunca un argumento de tipo empleado. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, llega el momento de comprobar el funcionamiento. Para comenzar, tenemos un argumento de tipo string, me tiene que devolver, en este caso, Jose, que es el elemento de tipo string menor. Luego, entonces, aquí haríamos un System.outPrint, y aquí, pues para que imprima en consola el elemento menor, aquí, pues llamamos a la clase mis matrices, punto, y llamamos a get menor, pasándole por argumento el array nombres. Hecho esto, pues si damos en el play, fíjate como efectivamente me dice que es Jose. Evidentemente, da igual el orden donde coloques este elemento, es decir, si yo cambio el elemento de orden, y lo pongo al final del array, lo que tiene que hacer es buscar dentro de este array cuál es el elemento menor. Bueno, entonces, bueno, pues si le doy al play, pues efectivamente así es. ¿Qué va a ocurrir si intentamos pasarle un array de empleados? Pues que nos daría un error, y para que lo veáis, pues vamos a hacer la prueba. Es decir, si aquí creamos, por ejemplo, lo siguiente. Empleado Paco igual a new empleado. Termino rápido. Y aquí, pues vamos a decirle que este es Paco, que tiene una edad de 45 y un sueldo de 2.500, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos aquí una primera instancia de empleado. Para tardar menos, pues voy a crear dos instancias más rápidamente. Es decir, esto lo copiamos, lo pegamos debajo una vez y otra vez. A esta instancia, pues vamos a llamarle, por ejemplo, Ana, y a esta instancia vamos a llamarle, por ejemplo, pues yo qué sé, María, ¿no? Y aquí, pues los nombres, aunque esto sería lo de menos, los cambiamos también. Es decir, de esta forma. Y ahora, pues vamos a intentar, a ver si funciona, decirle a Eclipse, pues que nos intente ordenar estos objetos. Para empezar, no tiene mucho sentido porque qué criterio seguimos para ordenar estos objetos. El nombre, el sueldo, la edad, el nombre de la instancia, no sabemos muy bien, ¿no? Bueno, luego entonces, si aquí le decimos que imprima en consola, system.oprint, nuevamente, mis matrices, y aquí llamamos al método, get menor, pasándole por parámetro, ¡ay! No he creado el array, mis empleados, este va a ser el array. Se me ha olvidado crearlo, pero lo creamos ahora mismo. Es decir, aquí, después de haber creado las instancias, pues tenemos que crear el array. Y hemos dicho que el array va a ser de tipo empleado. Vamos a llamar a este array, pues, mis empleados. Intento escribir rápido. Y va fatal, ¿no? Y, pues aquí le decimos que esto, pues, tiene que ser igual. Abrimos la llave a Paco, las instancias que hemos creado, ¿no? Ana y María. Bueno, pues ahora sí, ya tendríamos creado el array. De todas formas, esto, pues, nos da un error. Y el error que nos da, precisamente, es que estos objetos, los objetos de tipo empleado, estas instancias, no implementan la interfaz comparable. Y por eso Eclipse nos da un error en tiempo de compilación. Eclipse sabe, gracias a esta instrucción que hemos incluido en el método genérico, que todos los argumentos que le pasemos al método tienen que ser objetos que implementen la interfaz comparable, como, por ejemplo, ocurría con los objetos de tipo string. La clase string sí que implementa esta interfaz, ¿no? Si dejamos el ratón quieto encima del error, pues, vemos como, efectivamente, nos dice que el método genérico no es aplicable para estos argumentos, ¿no? Y, bueno, pues, ya para terminar, vamos a comentar, por ejemplo, todas estas instrucciones que hemos visto que nos dan un error, evidentemente. Si creamos un array de otro tipo, por ejemplo, de Gregorian Calendar, la clase Gregorian Calendar, si miráis en la API de Java, veréis que sí implementa la interfaz comparable. Pues, objetos de este tipo, en principio, sí que los debe de ordenar y admitir, ¿no? Lo que pasa es que, utilizando la clase Gregorian Calendar, sí que deberíamos de hacer más cosas para que luego sean legibles, pero eso es lo de menos en este caso. En este caso, Gregorian Calendar, vamos a llamar al array, por ejemplo, fechas, y aquí, pues, le decimos que esto va a ser igual, abrimos la llave e instanciamos directamente, ¿no? Es decir, aquí le decimos new Gregorian Calendar, y empezamos a crear, pues, por ejemplo, la primera fecha, año 2015. Si tenéis dudas con esto, pues podéis mirar la clase Gregorian Calendar. Mes 7, que será un mes menos porque empieza con la posición 0 en enero, y yo que sé, día 12, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues, pondríamos una coma y para no tener que escribir tanto, pues voy a hacerlo de siempre. Voy a coger esta instrucción, la voy a copiar debajo y después cambio los datos simplemente, ¿no? Es decir, aquí, pues, otra Gregorian Calendar, otra, y aquí vamos a cambiar, pues, por ejemplo, pues los meses. Este le voy a poner 5 y este le voy a poner 4. Entonces, está marcando un error porque la clase Gregorian Calendar pertenece, si no recuerdo mal, al paquete Java útil. Entonces, pues, hasta que no importemos el paquete, esto no se soluciona. Vamos a dejar que sea Eclipse. Efectivamente, pues, importamos la clase en concreto. Y ahora, pues, una vez que tenemos este array, sería muy fácil decirle System.outPrint mis matrices punto get menor y le pasamos por parámetro el array fechas. Fijaros como ahora ya no nos marca error, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la clase Gregorian Calendar implementa la interfaz comparable, luego entonces este argumento es perfectamente válido para el método. ¿Qué es lo que va a hacer el método? Pues va a coger estas 3 fechas, va a ver cuál es la menor y me va a devolver la menor. Lo único que va a ocurrir es que el formato en el que nos lo va a devolver la consola no es un formato que nosotros podamos entender. Y por no extender más el vídeo, no voy a hacer las instrucciones pertinentes ya que en su día trabajamos con esta clase. Si utilizáis el método get pertenecente a la clase Calendar, podéis transformar las fechas en un formato legible. Pero de momento, el programa funciona. Es decir, por un lado, me ordena el primer array que es de tipo string y, bueno, me ordena, me dice cuál es el elemento menor, que es José, y aquí me está devolviendo en un formato que no es legible cuál es la menor fecha del array fechas. Bien, pues todo esto en principio respecto a los métodos genéricos. Soy consciente de que este vídeo quizás ha sido un poco más denso de lo normal, que ya vienen siendo densos a estas alturas del curso. Pero bueno, espero que os haya quedado más o menos claro la programación genérica. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde seguiremos avanzando. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!